Este encuentro que se desarrollará en formato digital tiene como propósito la cualificación y la actualización a magistrados, jueces y académicos y hacer un panorama de la justicia en el mundo digital y los cambios que han llegado con la pandemia. Es el primer evento propio de este año 2021, pues a pesar de la pandemia y que no tenemos eventos presenciales, Plaza Mayor no se queda quieto, venimos con el foro de justicia digital. Todo este tema del mundo virtual que justamente el COVID nos ha llevado a acelerar, genera reflexiones en todos los ámbitos humanos y uno de ellos es la justicia. Cómo el derecho, los sistemas judiciales tienen que implementar mecanismos, transformarse a propósito de la virtualidad. Eso es lo que vamos a plantear en el foro de justicia digital. Entre los ponentes está el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, la procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, el personero de Medellín, William Jeffer Rivas y cerca de 20 expertos en justicia del país. Este evento será la antesala del Seminario Internacional de Derecho Procesal que realizará Plaza Mayor, evento programado entre el 5 y el 9 de octubre de este año. El año pasado tuvimos que hacerlo virtual, la apuesta este año para ese entonces ya será hacerlo de manera presencial, y el foro que arranca este lunes es un evento previo, preparatorio a ese gran foro de justicia digital que hacemos cada año en Plaza Mayor. El foro se realizará entre las 4 de la tarde y las 8 de la noche en formato virtual. Toda la información del evento se puede consultar en www.plazamayor.com.co. ¡Suscríbete al canal!